Entonemos por el mundo una canción La canción del gran regreso del Señor Donde vayan nuestros pies más que nunca han de mostrar Que Jesús al mundo pronto volverá Anunciemos la llegada sin igual De aquel que nos alista un nuevo hogar Las trompetas de victoria sonarán en plena gloria Aleluya, todo ojo le verá Volverá, volverá Nuestro amigo, nuestro hermano volverá Volverá, volverá De los cielos a buscar no volverá Una nueva aurora pronto brillará Nuestro mundo sus caminos cambiará Pronto reinará el amor, pronto reinará la paz Pronto con Jesús habrá felicidad Elevemos nuestras voces sin cesar Estrechemos nuestras manos sin dudar Las trompetas de victoria sonarán en plena gloria Aleluya, todo ojo le verá Volverá, volverá Volverá, volverá Nuestro amigo, nuestro hermano volverá Volverá, volverá Volverá, volverá De los cielos a buscar no volverá Volverá, volverá Pronto con Jesús De los cielos a buscar no volverá Sigles las ожидan ruarko Gracias.